El Alquimista Mami La vida me ha tratado mal, será por todo lo malo que hice Las noches frías y en la oscuridad, hoy me tocó perder La vida me ha tratado mal, será por todo lo malo que hice Las noches frías y en la oscuridad, hoy me tocó perder Dime por qué te sorprendes ahora, hoy en día que tú ya eres mi señora Paso contando las horas, rodeado en la esquina de putas y drogas Juro que lo que yo quiero no es solo dinero, es hacerte feliz Pero siempre tú dices que soy un demonio, pero de esta vida soy un aprendiz Quiero contigo placeres, deja que descubres verte a quien tú eres Tú sabes que yo te prefiero primero, tú eres la mejor de todas las mujeres Conmigo tú vienes y quieres, si no yo viajo al por honor de por ti Tú eres para mí, yo soy para ti, me aleanto de mente y yo te hago feliz Testigo de todas mis mallas, como de esos días me vuelven tus redes de mujer araña Antito el café que preparas caliente todas las mañanas Campanas de un ramo de rosas y tú eres mi esposa Te quiero y me quieres, te extraño y me extrañas Tenerte tan lejos, mami, eso me daña Todos los días sin ti no es igual Triste y vacío en la soledad Tenerte lejos me causa ansiedad Perdóname La vida me ha tratado mal Será por todo lo malo que hice Las noches frías y en la oscuridad Hoy me tocó perder La vida me ha tratado mal Será por todo lo malo que hice Las noches frías y en la oscuridad Hoy me tocó perder Yo sé que tal vez Sería arrepentido Muy arrepentido Sin ti me siento vacío Pero sabes que Ya no sé qué hacer Ya me chula cuando a ti te quiero Vuelvo arrepentido como un cordio cero Lamento lo que he hecho, me faltan tus besos En mi pecho se ha quedado un gran hueco Nadie me comprende en mis lamentos En mi mente quedan tus lindos recuerdos Solo me he quedado llorar de tristeza y de sufrimiento Porque ahora me encuentro Pudiera regresar el tiempo Borraría tus malos recuerdos Lloro como un niño porque no te tengo Me falta tu presencia, me falta tu aliento Yo sé que no soy el mejor Ni tampoco soy el más perfecto Pero quiero que sepas Que esto es sincero Para ti GM Studio De México por el rumbo Ya Jesucito Es sin Tú sabes que estamos matando La vida me ha tratado Será por todo lo malo que hice Las noches frías y en la oscuridad La vida me ha tratado La vida me ha tratado Será por todo lo malo que hice Las noches frías y en la oscuridad La vida me ha tratado Será por todo lo malo que hice